¡Viva España! ¡Hasta los brazos, hijos del pueblo español, que vuelven a resumir! ¡Gloria a la patria de su poseería sobre la luz del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a la patria de su poseería sobre la luz del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a España, los chupis y las ruedas, campanar con paz, del himno de la fe! ¡Gloria a España, los chupis y las ruedas, campanar con paz, del himno de la fe! ¡Juntos con ellos cantemos de pie a vida, nueva y fuerte de trabajo y paz! ¡Juntos con ellos cantemos de pie a vida, nueva y fuerte de trabajo y paz! ¡Viva España! ¡Hasta los brazos, hijos del pueblo español, que vuelven a resumir! ¡Viva España! ¡Hasta los brazos, hijos del pueblo español, que vuelven a resumir! ¡Gloria a la patria de su poseería sobre la luz del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a la patria de su poseería sobre la luz del mar, el caminar del sol! ¡Suscríbete!